Prácticamente ya hace un año que retomamos un poco toda la restauración puesta en valor y mantenimiento del templo, que ustedes recuerdan y bien hicieron la nota y filmaron cuando se rompía todo el piso, la escaleta para pasar todas las cañerías nuevas de las futuras instalaciones de la electricidad nueva, donde bueno, ahí dimos un poco el puntapié inicial, porque bueno, los que entienden en todo esto había que hacer todas las instalaciones nuevas de electricidad que era obsoleta y antes de empezar a lo que es las paredes, columnas, revestimiento, etc. No nos olvidemos que cada columna que sostiene la nave central tiene sistemas de iluminación, por ende había que hacer una iluminación general y otra particular. Así es, es decir, se anuló toda la iluminación antigua que quedaron puestas en las columnas, en el piso donde haya pasado la iluminación antigua, y se habilitó ya la iluminación nueva, por eso hablando de electricidad, podríamos decir que ya tenemos prácticamente toda la instalación nueva de la electricidad, lo que es cable, lo que son caños que se ven, que no se ven, y a su vez también lo que son perillas de prendí, de encendido, y todo lo que es llaves térmicas, disyuntores, etc., que ya está todo, bueno, casi terminado todo eso, faltan algunos detalles. Entonces, bueno, por lo tanto ahora está sectorizada la iluminación. Antes, es decir, había una perilla y se encendía todo, o una llave que daba luz a todo el templo, con casa parroquial, todo junto, y ahora está todo sectorizado. Bien. ¿Todo esto se hizo con mano de obra local? Todo esto se hizo con mano de obra local, con materiales comprados aquí en nuestra ciudad de San Carlos, y bueno, ¿y cómo se sostiene todo esto? Bueno, lo hemos dicho la otra vez, también ahora, y cuando hicimos la rifa del bono de contribución, bueno, con el bono de contribución, con la donación de la gente, con el gobierno de San Carlos que siempre también va apoyando las obras de las instituciones y en la parroquia también. Y bueno, y así estamos, en este camino, para seguir un poco poniendo en valor, y bueno, que lleva tiempo. ¿Y el nuevo sistema, entonces, de electricidad ya está concluido? Ya está concluido prácticamente, bueno, como les decía, con todos los cables nuevos, con la separación de lo que es la iluminación por columnas, lo que es todo el cableado y las perillas nuevas de disyuntores que van al campanario, al reloj, que es todo eléctrico, y lo que va hacia lo que es los salones y la casa parroquial, porque todo viene del tablero inicial acá que está en el templo parroquial. Bien, vemos las columnas y parte de las paredes que están desvestidas, le han quitado todo el revoque. ¿Qué se va a hacer? ¿Se dejan así desnudas durante un tiempo más? ¿Se les va a colocar placas de yeso? Sí, en su momento, bueno, ya hacía como 6, 7 años que estaban todas las columnas picadas, como lo veíamos siempre, para irar, para, bueno, no sé tampoco cuál era el proyecto. Ahora, como ustedes están observando, ya los albaniles intervinieron en las columnas y en las paredes, con esto que se llama fajas. Yo no sé tanto el lenguaje técnico de electricidad y de albanilería, pero bueno, fajas. ¿Para qué? Para posteriormente comenzar a colocar el material de revestimiento de las columnas de las paredes, que bueno, también en esto, la idea es en esta semana también iniciar, porque ya hay, como ustedes observan en las imágenes, ya hay columnas que están preparadas para empezar a revestirse. Esto también va a demandar tiempo, bueno, el revestimiento va a ir hacia arriba y no sé qué cantidad de metros, pero bueno, después quedará todo lo que continuará en otra etapa, que será, bueno, pintura, mayor iluminación, porque bueno, la idea es también colocar más iluminación. Ya se ha cambiado mucho en tema de LED, en los costados, aquí, lo que es el altar, pero bueno, la idea es también fortalecer la iluminación del templo. Bien, todo esto también sostenido con recursos propios, de la feligresía, de las colectas, del gobierno local. Sí, el bono contribución y que después más adelante también haremos algún otro beneficio para seguir con esto, pero gracias a Dios, bueno, lo podemos llevar adelante. ¿Tiene una idea, Ariel, de qué monto de dinero se va a terminar invirtiendo? No, ni idea, yo sinceramente no. La otra vez hablábamos con todo lo que era la parte de abajo, con la electricidad, si te acordás, decíamos alrededor de un millón de pesos y bueno, y ahora estamos yendo casi, calculo por otra cifra aproximada entre lo que es revestimiento, mano de obra, material de construcción, etcétera. Así que, pero una cifra así exacta, no. ¿Tampoco hay plazo de culminación de la obra? ¿Se hace en base a la disponibilidad de recursos? Sí, una es esa y otra es, bueno, la idea de esto, de que ya iniciamos continuar. Obviamente que habrá un tiempo que estará parado para continuar con otra etapa, como lo fue, bueno, esa etapa que se terminó de colocar todo lo que es la cañería, que está bajo la tierra, en las columnas, hasta retomar esta etapa. Pero bueno, la idea es, bueno, empezar con el revestimiento y bueno, y después continuar capaz en otra etapa, porque bueno, faltará después lo que es pintura, lo que es también, bueno, como les decía, iluminación y reubicación también de lo que es ventiladores y sonido. Un poco la idea es también hacer el tema de los ventiladores, reubicarlos de donde estaban colocados y colocar todos los ventiladores nuevos. Y aprovechar los ventiladores que estaban aquí, que algunos sirven y otros no tanto, para reubicarlo en los salones de la parroquia. ¿Las celebraciones religiosas se siguen realizando aquí mientras está todo este trabajo? Sí, las celebraciones religiosas se siguen aquí, bueno, y la gente, como lo he dicho en otros medios también, y las distintas misas, que sepan comprender, bueno, que el templo no está limpio en su totalidad y que también por ahí no está habilitado en su totalidad. Y cuando empiece lo del revestimiento ya tendremos que ver un poco cómo utilizarlo en las distintas zonas de lo que es el templo, pero se sigue realizando aquí. Ariel, muchas gracias. No, yo agradecerle a usted, agradecerle a toda la comunidad, no solo por esta nota, sino también, bueno, por todo lo que van aportando. Y a su vez también, bueno, es decir, nos tenemos que preocupar de todo, es decir, lo material, lo pastoral, lo misionero, lo evangelizador. Así que, bueno, invitarlos todos a continuar cada uno en su misión y en su apostolado. Gracias. Gracias.